¿Qué onda Chuy? ¿Qué andas haciendo? Mira, aquí el día de hoy nos estamos... La señorita trajo sus sandalias. Hola, bonita. Porque le quedan un poco grandes. Hola, clienta. ¿Cómo está? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarle la medida para que queden a la medida. Mira, si te das cuenta, todo esto le queda flojo, volando. Ya, ya, ya. Entonces, lo que ella quiere es que se queden un poquito mucho más ajustadas. Ah, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es... Mira, en el otro zapato se nota más. Lo vas a recortar, Chuy, para que sea más ajustada. Sí, mira, mira. Ya, ya, ya se está. Entonces, le quedan muy, muy, muy flojitas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarle su medida de su pie para poderle... Así, darle forma a la medida al guaracho. Perfecto. Paso firme. Oye, Chuy, estos que me arreglaron necesitan dos cosas. Una trabita. ¿Cómo se llama? ¿Sí, trabita? Sí. Una trabita de cada lado. Y me pusieron estas nuevas, que están muy bonitas y todo, pero las quiero más delgadas. Más delgadas. O sea... Más delgadas. Ahí. Sí. Ahí, a la mitad. Porfa. Bueno, me lo ponen en la nota nueva, igual que con esto. Vale. Y yo voy y vengo por la vida. Pero mira qué bonitos me quedaron esos. Están como nueve. Me los arreglaron aquí y están como nueve. Los cosimos y se pintaron tantito. Exacto, ve. Oye, ¿ya cuántas veces nos ha visitado? No, ya vengo. Este es mi camino de los domingos. Ah, sí. O de los sábados. A los sábados. Sí. Cuando no tengo nada que hacer, vengo a Cometa. Alguien que vivo aquí como a 49 minutos. ¿Desde dónde nos visita? De la Colonia Condesa. Colonia Condesa hasta La Cruz. Hasta La Cruz. De hecho, ya les voy a poner una... Muchas gracias. Una sucursal allá. Una sucursal. Yo creo que sería. ¿Sí hay disponibilidad allá? Sí. No sabes la cantidad de clientes que tendrían. No, sí. Estamos pensando en expandirnos, ¿verdad, Chuy? Sí, la verdad. Pero, o sea, hay que llevarse a Chuy y a ti y al señor que va a París. ¿Cómo se llama? Don Ponchito. Ah, Don Ponchito. O la voz oficial. Exacto. ¿Qué es la voz oficial? Sí, sí, sí. Estamos ya pensando en expandirnos. Bueno, ahí cuando quieran poner un negocio me avisan. Va, yo creo. ¿Y cómo se llama, perdón? Yo me llamo Alexa. ¡Alexa! Ya sabías. No, no, no me acuerdo. No. Pues Alexa es inolvidable. Alexa, Alexa. Nos recomienda Alexa. La clienta favorita de la comida de Condesa. Pero ya sabez下面. Si tu tenía vino. Chao.